Hola, somos ACU Global, una empresa ubicada en Glenborn, Maryland, Virginia y New York. En este momento nos encontramos en la temporada de taxes, los cuales te podemos ayudar a realizar para que no te retrases. También, como todos los años, tienes la oportunidad de aplicar para diversos créditos como el Child Tax Credit. Esto es si tienes hijos menores de 17 años con un número de seguro social válido. Con esto podrás recibir créditos que te ayudarán a reducir la cantidad de dinero que debas declarar a la IRS. Recuerda, siempre nos puedes visitar en las direcciones que aparecen en pantalla. Por otro lado, debes tener presente que los créditos por niños menores de 6 años pueden ser de hasta $3,600 dólares y por menores de 17, pero mayores de 6, pueden recibir créditos de hasta $3,000 dólares. También es importante tener en cuenta que estos deben tener un número de seguro social válido para poder recibirlo. Otro dato importante es que el máximo de niños que puedes incluir para este tipo de crédito es de 3. Si este supera este número, los siguientes hijos aplicarían al crédito por dependientes y el monto de los créditos sería de hasta $500 dólares por hijo adicional. Si deseas más información sobre este tema, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 442-666-1614. También recuerda que te puedes comunicar con nosotros por medio de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!